... Viernes de transporte policial y viernes de transporte de salud. Hola, Juan Dávila, Secretario de Salud del Estado de Aragua. Buena noticia, ambulancia 40 y 41 activa para el Estado de Aragua. Y estamos entregando esta ambulancia nueva de paquete. Haga soy para el municipio Zamora, Villa de Cura. Secretario, coméntenos. Una ambulancia totalmente nueva y totalmente equipada, con equipo de succión, gases y también toma corriente de 110 voltios para garantizar la tensión en los traslados. Gracias a nuestro presidente, Nicolás Hernández de Moro. Nosotros nos veremos.